El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca hizo el lanzamiento de la campaña donde se activa los patrulleritos viales. Ellos estarán en las diferentes instituciones educativas controlando el tránsito. También estarán en algunos semáforos cuando se dañen la red semafórica. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca lanzó la campaña Sensibilización y Cultura Ciudadana con Responsabilidad Vial en el Municipio de Arauca. También fueron capacitados algunos estudiantes. Hoy llegamos con la segunda jornada de Sensibilización y Cultura Ciudadana con Responsabilidad Vial en la ciudad de Arauca. Decirle que desde el gobierno departamental Construyendo Futuro en Seguridad Vial seguimos apostando a que los araucanos cambiemos porque si yo cambio la movilidad cambia. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que se reactivó la campaña de patrulleros viales. Efectivamente, como lo habíamos anunciado en días anteriores, hemos reactivado el tema de patrulleros viales. Hoy tenemos, por llamarlo así, el primer grupo graduado como patrullero vial, es el Colegio Cristo Rey. Llega con 15 estudiantes de los grados décimo y undécimo, quienes a su vez van a ser multiplicadores en la educación y cultura ciudadana en las vías. Hoy se les va a hacer entrega por parte del gobierno departamental de los implementos para que los identifiquen a las afueras de sus instituciones educativas. Y no solo van a ser multiplicadores frente a los compañeritos del colegio, de la institución educativa, sino que al contrario, nos van a enseñar a los padres de familia todo lo que tiene que ver y en relación y gira en torno a la seguridad vial en el municipio. El funcionario aseguró que se han coordinado con cinco instituciones educativas para que vinculen a los estudiantes de los grados décimo y once. Hemos hablado con cinco coordinadores o orientadores de instituciones educativas. Ya arrancamos con la primera, como lo acabo de mencionar, y esperamos en los próximos días seguir mostrando los resultados en las otras cuatro instituciones. Por último, aclaró que son patrulleritos viales que estarán coordinando el tránsito en algunas instituciones educativas de la capital araucana. Para llegar a tener estos patrulleritos viales o patrulleros viales estudiantiles, a través de la oficina de planes del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento, con días de anterioridad, se les ha dictado unas capacitaciones y todo lo relacionado con el cumplimiento del Código Nacional de Tránsito, para que los araucanos los puedan identificar como estudiantes de colegio que están cumpliendo con su servicio social obligatorio para adquirir su grado. Es importante dejar claro que no son agentes de policía, son estudiantes de colegio que han querido profundizar en todo el conocimiento vial y a su vez reproducirlo. Los estudiantes que se vinculan a esta campaña contará con unas horas sociales que serán tenidas en cuenta para su grado de bachiller.